Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un vídeo de Fórmula 1 y diréis, el último Fórmula 1, no, el último no, el primero que salió en Play 3, que es el Fórmula 1 Championship Me compré el otro día por 1,25€ o 2€ me parece que era, y bueno, vamos a echar una carrera rápida He echado ahora mismo una carrera y me ha salido fatal, Adonso, Renault, dificultad, si eso es, he ajustado la dificultad, no he puesto lo más difícil posible Porque bueno, con el mando no me gusta conducir juegos de conducción, pero bueno, da igual, vamos a intentar hacer lo mejor posible Aunque la anterior carrera ha sido un poco trambólica y se me ha ido un poco la olla, se me ha acabado la gasolina, entraba en boxes y no me cambiaban la gasolina, tío Son los inútiles, tío, y luego me he dado cuenta que es verdad que había que dar al Select para entrar en boxes Y me dicen, sí, sí, un segundo y ahora te preparamos, entro en boxes y tampoco me hacen nada, pues vale, pues muy bien Pues nada, lo que voy a intentar, que en esta carrera son 7 vueltas, voy a intentar quedar primero, hemos empezado, bueno, empezamos últimos Y voy a intentar acabar primero, pues venga, vamos a intentar, a ver, va a ser risa esto, porque llevo mucho tiempo sin jugar a Fórmula 1 Bueno, ya estáis viendo porque me acabo de comprar el primer juego de Play 3 de Fórmula 1 Pero bueno, allá vamos, he desactivado algunas ayudas de frenada, de trompos, de no sé qué Bueno, ayudas típicas Y venga, a toda leche A ver, me he puesto lo más realista posible porque me voy a pegar bastante con los coches Vamos, oh, 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 vamos ahí Cuidado, 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 cuidado Uf, uf, uf Ahí, 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 ahí Vamos, vamos, vamos Uf Cabe una leche, por el interior, por el interior Oh, 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 interior, chaval No, 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 uh, uh, oh, 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 oh Ostras, chaval, qué épico, tío Me fichan para la Fórmula 1 de pico Eh, frenada, frenada, frenada Me cago en me, me, me Ay, Dios, ay, Dios, qué épico, chaval Joder Joder, aquí tengo frenada bastante cerrada Ahí, cuidado, 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 cuidado Ostras, ostras Pues no está nada mal el juego para ser tan antiguo, eh No está nada mal, ¿eh? ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Ostras! Ahí me he pegado Una buena vez Vale, le he pegado bastante leche Pero bueno, no pasa nada Otra curva cerrada ¡Eh! ¡Quieto, quieto! ¡Que me ha pegado! ¡Capullo! A ver, ya os digo que estoy yendo Un poco a lo loco, porque bueno, tampoco he echado prueba De clasificación y nada, he empezado último Pues voy a ir un poco a lo loco, ¿vale? Pero bueno, a ver Vamos a intentar adelantar a este aquí, eso es ¡Eh! Vale, no nos salimos Ya Voy a intentar sacar lo mejor posible La recta y la frenada, cogerle a estos dos A ver si puedo la frenada Voy a gastar un poco más los neumáticos, pero no me importa tampoco A ver A ver, a ver, a ver ¡Ahí! ¡Ostras! ¡Que me voy! ¡Que me voy! A Fisiquela Y Schumacher es el otro, ¿no? Creo ¡Ah! ¡Ah! Tengo que adelantar a Fisiquela ¡Ah, no! Es Masa, es Masa, es Masa No, es Schumacher Schumacher estaba más adelante ¡Ostras! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chaval! Terceros, chaval Vamos, vamos Este sí que es Schumacher Este es Schumacher de fijo, chaval ¡Oh! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Segundos! ¡Segundos! ¡Muy épico! ¡Muy épico! ¡Vamos allá, chaval! Le voy a pillar Pero nada ¡Por el interior! ¡Por el interior! ¡Frenada! 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 ¡Por el interior! ¡Ahí! ¡No! ¡Oh! ¡Rueda con rueda! ¡Rueda con rueda! ¡Oh! 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 ¡Sí, señor! Me he cogido bien la curva, chaval ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Me salió! ¡Me salió! ¡Me salió! ¡Uf! 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 Y a ver si puedo entrar bien, tío Y no me quedo sin gasolina, ¿eh? Que esa es otra Y bueno Dentro de poco va a salir Me parece el nuevo Fórmula 1 Para la nueva generación ¡Ah, mía! Me marca Me marca, a ver Entro, entro Entro A ver Esperemos que me cambien ¡Sí! Me cambian, tío ¡Me cambian! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Joder, joder, joder! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga! ¡La ostra! 12 segundos, tío Vaya desastre de parada Vaya desastre de parada ¿Cuál salgó? El noveno ¡No! ¿Qué me pasa? ¡Qué capullo! Vale, vale ¡Uf! ¡Ostras! Esto está chungo, eh Es que Menudo Menuda parada Que había hecho, tío Ya os digo Que no he hecho Ni una parada En boxes, eh A ver Esa es la primera parada Que he hecho en boxes En esta generación Bueno, en la anterior generación A ver Vamos allá Tenemos que pillarles Pero sí o sí Ahí, ahí, ahí Con el manto no es tan preciso Y además Se acelera con la X, tío O sea Ni con el gatillo Para controlar la aceleración No se puede ni controlar O sea, es acelerar o no acelerar Es Es un poco cutre Pero bueno Vamos a entenderlo Porque es un juego Bastante antiguo ¡Pasada, chaval! ¡Pasada, pasada, pasada, chaval! Y a este le voy a pillar A frenar No, no, no No le pillo ¡No, no, no le pillo! ¡No le pillo! ¡Uf! ¿Le pillo, le pillo? No, no, no le pillo ¡No! ¡Ostras! 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 ¡Frenada, frenada, 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 frenada! ¡Buah! 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 ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Entra en boxes Entra en boxes No pasa nada No pasa nada Y le vamos a topar aquí, chaval A tope Solo hay uno, ¿no? ¡Segundo, segundo, segundo! ¡Vamos! ¡Eh! El primero está El primero estoy se queda, tío ¡Ah, no! Rosberg, Rosberg Vale Supongo que tendrá que entrar Porque si no me parece muy raro Que esté a seis segundos mío Vamos a intentar, a ver Ahí, 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 ahí ¡Buah! Bien, 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 bien Ha sido buena curva Vamos a intentar no gastar los neumáticos demasiado Ahí, 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 ahí Le estoy pillando un poco el truco A esto Ya os digo que es mi segunda partida En Fórmula 1, en PS3, tío O sea, es mi segunda partida Con lo que no me machaquéis demasiado A ver, ahora le estoy pillando Como veis ahora estoy conduciendo mucho mejor Porque le estoy pillando el truquillo a esto Ahí, ahí, ahí Bueno, bueno, le tengo, vamos A tiro le tengo Le voy a adelantar fijo ¡Ostras! Que estaba viendo el marcador, tío Estaba viendo el marcador y se me ha ido la olla, chaval ¡Ah! No he podido por el exterior, tío Vamos a intentar A ver por dónde le puedo adelantar ¡Ah! Se mete, se mete, se mete Ahí, 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 ahí Buah, ya está, tío Ya está Ya está, no A ver a cuánto están A dos segundos Tres Cuatro Cinco Seis Vale Muy bien, muy bien, muy bien Vale, llegaré con el coche entero Pues ya os digo que Tengo intención algún día No sé si Si En esta vida Pero Comprarme un Un volantito Y el nuevo Fórmula 1 O Yo que sé Juegos de conducción Y no sé, igual traer al canal No sé, ya se verá Me está gustando bastante este Y eso que es muy antiguo este juego, eh A ver Vamos allá, vamos allá A por la victoria, chaval Yo creo que vamos a ganar en esta, eh No No hay No hay duda alguna De que vayamos a ganar en esta No, no Los neumáticos están perfectos, chaval Vale Joder Nos falta otra gasolina Pero que coño de gasolina Usan aquí, tío Ahí, 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 ahí Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Ahí te veo, chaval Muy bien Ya le estoy cogiendo el truquillo a esto Ahí me he salido un poco, pero Ole, chaval Pues nada Espero que os haya gustado de verdad Oh, primero, chaval 10 puntos Cuando la Fórmula 1 se contaba por 10 puntos, tío Ahora son 25 Pues nada Mi primera carrera que gano La anterior me he quedado sin gasolina Ya os he dicho Y espero que os haya gustado Si os ha gustado, un like y favoritos Compartidlo Y bueno, ya me diréis Si os gustan estas carrillas Aunque en las siguientes que haga Lo haré más Con más dificultad Este estaba en Bueno, a ver Un coche clásico Puedo pilotarlo en la sesión de Contrarel Que guay Que guay, chaval Me gusta, me gusta Me gusta muchísimo Pues nada Os dejo aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente Adiós